En octubre, Coldplay realizó sus exitosos conciertos en Argentina. Gin fue el invitado especial en uno de sus espectáculos Música de las Esferas en el Estadio River Plate de Buenos Aires. Las entradas se agotaron inmediatamente después del sorpresivo anuncio de la aparición de Gin. El espectáculo también fue transmitido en miles de cines de todo el país. Mundo. Sucedió que era el día del lanzamiento de The Astronaut. Pero todo el estadio estaba cantando junto con Gin y sabían la letra de memoria. También había pancartas de apoyo para Gin en todas partes. La experiencia mágica dejó una gran impresión en los corazones de miles de personas. El 1 de marzo, Coldplay anunció el lanzamiento especial del concierto en vivo Música de la Esfera en cines de todo el mundo. Esta versión será la versión del director del programa. El anuncio dice que el estreno contará con dos artistas, Harry Gin, con su canción récord, The Astronaut. Punto. La gente podrá experimentar esos momentos mágicos una vez más. Más que eso, el concierto incluye imágenes inéditas, por ejemplo, acceso al baquestas. Los fanáticos de Gin esperan ver más interacciones dulces entre Gin y los miembros de Coldplay. Las entradas están disponibles en la web oficial. La verdad es que el concierto es el que se llama 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 Gracias por ver el video.